A una vecina, nos plantea Maritza Rojas, desde el municipio Maneiro, en el estado de Nueva Esparta, Elías. Una vecina montó una casa de alabanza en su estacionamiento que perturba la paz de los vecinos. Vienen 70 personas al lugar. Elías, te pregunto a Maritza, ¿qué podemos hacer? Bueno, Maritza, te asiste en primer lugar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que tiene una zonificación para tu conjunto residencial, y tu conjunto es residencial. Y este ya es un uso de carácter religioso, es un uso de carácter social que trasciende el uso de ese estacionamiento. Y luego tienes la ordenanza de convivencia ciudadana, que va a regular el tipo de aglomeración que puede haber allí, y los ruidos molestos, la incomodidad que esto puede causar para la comunidad. Es un tema delicado porque es un tema religioso. No se trata del culto en sí, sino de la violación de la ordenanza y de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y la ordenanza del uso de la zona. Hay que poner orden en esa comunidad, y eso lo pueden hacer los vecinos, ayudando a que la vecina busque y ubique un lugar en otra comunidad, en otra colectividad, para realizar su culto religioso.